Carmen, sabemos que hay muchos milagros en este caminar que el Señor te ha regalado junto a Él, ha sido testigo de muchos milagros, pero nosotros aquí, más allá de los extraordinarios, porque sabemos que es un Dios de la sencillez, pero también de lo extraordinario, ¿cuáles son esos milagros que has visto tú en tu día a día? Montones, montones de diferentes aspectos, pero bueno, sí, hay algo muy especial, pues nosotros hemos visto muchas cosas maravillosas, de hecho alguien una vez me dijo, uy, tú te pusieras a contar todas las cosas que Dios ha hecho en la vida de ustedes, puedes hacer hasta un libro, pero ahora con lo que vivimos del COVID, de verdad que yo vi una manifestación de Dios maravillosa en la vida de nosotros y especialmente de mi esposo, nosotros caímos con COVID, primero caí yo, y fíjate, me enfermé y entré a la clínica, que duré cinco días hospitalizada con oxígeno, un viernes santo, y de verdad que yo le decía al Señor, qué semana santa la que me estás permitiendo vivir, y de verdad que sí, solita en el cuarto, porque obviamente cuando nos dio el COVID fue esa época de ese pico que hubo aquí, bárbaro, donde todo, donde cada día lo que llegaba por los mensajes era que la gente moría, que la gente estaba en UCI, que los intubaban, o sea, era terrible, y para mí fue muy difícil, esa semana santa fue complicada, difícil pasarla, o sea, yo pasé viernes, sábado, domingo, de semana santa, sola en la clínica, pero ahí sentí tanto la presencia de Dios ahí solita, yo estuve hasta en un encuentro maravilloso con la Virgen María, la sentí a mi lado, pero lo trágico fue que después cuando yo salgo de la clínica a los cinco días, llego aquí a la casa, y mi esposo está también mal, la niña pues también estaba un poco cogida, pero nunca supimos exactamente, porque en ese momento pues no venían a hacer la prueba, no podía salir, pero mi esposo sí se puso grave, y bueno, para no alargar la historia, él a los pocos días de que yo regresé de la clínica, él quedó internado, porque se había desaturado bárbaramente, fue para nosotros un verdadero milagro, porque el día que él se fue para la urgencia, no habían camas en las clínicas, no había dónde, y bendito sea el Señor que a él le lograron conseguir una cama en la clínica del Prado, era un cuarto de esos compartidos, mi hijo pues por la edad de mi esposo le dijeron que tenía que quedarse una persona con él, un milagro que yo vi en ese momento es que mi hijo se tuvo que quedar ahí en la clínica con él, y cuando él entró, porque mi hijo sí me dijo esa noche cuando él vino, me dijo mami, vengo a recoger mis cosas, y me voy con mi papá a quedarme allá en el cuarto, en la habitación, pero yo ya no puedo salir más, o sea, allá me dijeron, entra y ya no sale más, hasta el día que él salga, pues nosotros pensando que así igual que yo, él salía a los cinco días, a la semana, cuando a los pocos días el médico dice no, por la situación en que está el enfermo, él tiene que quedarse aproximadamente unos veinte días, cuando dice eso, y yo me acuerdo que todos los días yo le decía a mi esposo cuando le mandaba mensajes, mi amor, mira, la última palabra no la tienen los médicos, no van a ser veinte días, el Señor, y yo todos los días le decía al Señor, acorta el tiempo, acorta el tiempo, acorta el tiempo Señor, pero cuando ya iban acercándose los veinte días y nada, mi esposo mejoraba, echaba para atrás, mejoraba, echaba para atrás, no subían los gases arteriales, o sea, era una situación horrible, horrible en ese momento, pero ahí estábamos pegaditos del Señor, y llegó un momento, cuando ya tenía como veintipico de días, en que yo sentí una voz que me decía, no me pidas que acorte el tiempo, déjalo en mi voluntad, lo que yo sepa que debe hacer, y bueno, la voluntad de Dios, fueron veintisiete días que él estuvo hospitalizado, nuestro hijo estuvo con él los veintisiete días en la boca del lobo, porque estaba en ese momento en la zona de COVID, con enfermos, enfermos que morían en la cama de al lado, era una situación tremenda, y mi hijo no se contagió, o sea, él estuvo todo el tiempo bien allá, de hecho fue paradójico porque le dio COVID, después como casi de un año después fue que le vino a dar COVID, pero en ese momento el Señor preservó todo para que él pudiera estar ahí, cuidando a su papá en ese momento, casi que prácticamente le daban la comida, porque mi esposo no podía de ninguna manera, mi esposo perdió aproximadamente unos quince, veinte kilos, llegó a la casa, pero completamente acabado, tuvo casi que aprender a caminar nuevamente, pero yo le doy gracias a Dios, o sea, yo me acostaba en las noches en la cama, y yo le cogía la almohada así, y yo le decía al Señor, tú me lo vas a traer de vuelta, tú me lo vas a traer de vuelta, o sea, yo no voy a recibir esa noticia de que, de que lo tuvieron que intubar, o de que pasó lo que uno no quiere que pase, tú me lo vas a traer de vuelta, y para mí fue un milagro cuando después de esos veintisiete días, yo lo veo llegar, mi hijo me dijo cuando ellos venían, mami no te vayas a poner nerviosa, mi papá va a llegar como un esqueletico, casi no puede hablar, no puede caminar, pero o sea, el milagro era que él llegó vivo a la casa, y bueno, fue un proceso de posoperatorio súper complicado, pero ahí también estuvo la mano de Dios, y bueno, ya hoy para la gloria de Dios, mi esposo está completamente, pues sí quedaron algunas pequeñas secuelas en los pulmones, pero no, pero está bien gracias a Dios, entonces para mí, eso es un verdadero milagro que Dios nos hizo, en medio de esa situación del COVID. Amén, qué bueno, y gracias por compartir, porque sabemos que son situaciones bastante complejas, verdad, en la familia, muchas personas pues no lograron contar su historia, sabemos que bueno, en la voluntad del Señor están todos, los que se quedaron y los que partieron, hay que poner a todas esas personitas y las familias en oración, pero bueno, el Señor hizo ese milagro en tu vida, en tu matrimonio, con tu esposo, con tu familia, y de verdad que agradecidos por eso, en verdad ante Dios, y a seguir orando por todas esas personitas que perdieron a sus seres queridos, para que les siga dando esa fortaleza, y que también así, vean esa mano de Dios, porque sabemos nosotros como católicos, y como creyentes, de que no es el fin, de que la muerte no es el fin, de que es complicado, es triste, obviamente, o sea, es un ser querido, pero que tenemos esa esperanza, en que lo volveremos a ver, en la voluntad del Señor siempre estamos, bueno mi Carmen, la vida plena y verdadera, total, estamos es aquí, en la escuelita, como nos decía, bueno mi Carmen, yo quiero darte las gracias, por aceptar esta invitación, siempre les digo a todas las personas, con las que ya he estado, que esta va a ser la primera de muchas, para luego poder hablar de otras cositas, pero antes de que te vayas, antes de despedirnos, quiero hacerte una pregunta, o más que nos regales una reflexión, que te gustaría, o qué reflexión te gustaría que atesoráramos, una reflexión que yo quisiera que atesoraran, es una reflexión, que yo también tengo que atesorarla, porque así como me dijo una vez alguien, tú eres la primera que tienes que creerte, todo lo que dices en las canciones, porque a veces si uno las canta y todo, y hay algunas frases que están en alguna de las canciones, y es que para Dios no hay nada imposible, pero cómo nos cuesta creer eso, que para Dios no hay nada imposible, entonces yo diría que la reflexión que yo dejo es, que de verdad que creamos, que le creamos a Dios, de hecho hay una canción que el Señor me regaló, que se llama así, Créeme, porque de verdad fue como yo escuchar esa voz de Él, diciéndome, Créeme, o sea yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, pero yo necesito que tú creas, entonces yo diría que la reflexión sería esa palabra, cree, cree en el Señor, créele a Dios, y no lo digo porque yo lo experimente 100%, no creas, a veces me cuesta, pero ahí el Señor nos va llevando de su mano, para que cada día podamos aprender a creer, a confiar y a esperar en Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!